Bueno, vamos a ir con la segunda y última parte del informe. Nos vamos a dirigir a la parada de colectivo. Bueno, hay un montón de paradas, muchas líneas. Ahí pasamos los molinetes. Ahí vamos a ver ahora el nomenclador externo. Acá está el paso nivel. Ahí creo que lo van a poder ver al nomenclador. Estuve buscando nomenclador antiguo, pero no hay ninguno. Raro, porque esta estación debería tenerlo por lo clásico que es. Ahí está un paneo general de la estación. Línea de colectivo clásico, el 176. Y acá está el nomenclador. Ahí están viendo. La garita de seguridad externa. Bueno, también estamos a pocas cuadras del centro, lo que es donde está la municipalidad, donde está el casino. Vamos a dirigirnos para ese lado. Mucha gente transitando en domingo. Bueno, y como siempre les digo, bueno, acá les decía las paradas de colectivos, que son un montón. Estoy por la vereda lindera. Bueno, espero que les hayan gustado las imágenes. Y nos vamos a volver a encontrar, como siempre les digo, en otra estación, de acá o de allá. Esto está bastante transitado. Y acá está la entrada central a la estación. Bueno, gente, ya saben, nos pueden encontrar, como siempre les digo, en las redes que les mencioné hace un ratito. TikTok, YouTube e Instagram. Y ahí van a poder ver todo el contenido. No solamente de acá, de la estación San Martín, sino de todo lo que ya hicimos. Así que yo les dejo un abrazo grande y nos volveremos a ver muy, pero muy pronto. Hasta luego, cuídense mucho.